Hoy todo es distinto, ya no son los días de las travesuras, de las alegrías Cuando yo lloraba y tú te reías, cuando yo cantaba y tú me aplaudías Cuando oía sermones, cuando oía consejos, cuando tú gritabas cuando estaba lejos Hoy todo es distinto, todo es diferente, mas sigo de frente con mis años, con mis años viejos ¿Dónde están las bancas del parque del rumbo? ¿Dónde te veía? ¿Dónde están los años, también mis amigos de mi palomilla? Ya no encuentro nada, de las cosas lindas, que tanto quería Ya ha cambiado el parque, ya son otras bancas, y otra palomilla ¿Dónde está mi madre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no queda nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía ¿Dónde está mi padre, que por esperarme, nunca se dormía? ¿Dónde está mi padre, donde está mi padre, que de mis problemas, siempre compartía? Ya no queda nada, ya no queda nada, de la casa aquella, donde yo vivía Ya murió mi madre, ya murió mi padre, la casa no es mía Ya no queda nada, de lo que era mío, todo se acabó Oh, 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 oh Gracias por ver el video